Ivana Tobar, coordinadora del proyecto de Mujeres Diversas, Mujeres Iguales, que forma parte del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres del Instituto Nacional Electoral y de la Organización de Naciones Unidas, dio a conocer que el próximo viernes, en coordinación con CETAC, la asociación que trabaja para apoyar a personas con VIH-SIDA, darán a conocer los resultados de las acciones que emprendieron en Puerto Vallarta para contar con espacios seguros y libres de discriminación, abuso y transfobia. Las acciones que emprendieron fue la de capacitar a servidores públicos y crear círculos de empoderamiento para mujeres trans, para orientar y dar asesoría donde acercarse en caso de padecer actos discriminatorios y transfóbicos. A lo largo de estos cinco meses que trabajamos, tuvimos alrededor de 15 actividades, en donde tuvimos una cobertura de aproximadamente 400 personas. Y, bueno, de las dependencias capacitadas, te puedo mencionar algunas, como el Instituto Municipal de la Mujer, el Centro de Justicia para Mujeres, el Registro Civil, el Centro Universitario de la Costa, el Instituto Vallartense de Cultura, entre otras, ¿no? Ivana Tobar compartió que en Puerto Vallarta encontraron espacio en la red 8M, que se conformó con el propósito del Día Mundial de la Mujer, pero que ha abonado a la causa. El informe de las actividades se presentará vía Zoom durante la clausura de los trabajos, además del protocolo de trabajo que deberá permanecer en diferentes dependencias de gobierno. Vamos a compartir el protocolo que realizamos como muestra final. Este protocolo de atención a personas trans lo vamos a compartir en algunas dependencias de manera física y vamos a compartirlo también en ese momento de manera virtual para que el que guste pueda descargarlo. Que viene con información también muy exacta de las estadísticas tan negativas que existen en el país para la población trans. Cabe mencionar que será presentada la realidad que existe en el país en el tema de abuso y discriminación a la población trans. Y esta ciudad no está exenta. Para señala informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.